Este es el deporte extremo que dos valientes se atrevieron a practicar en el velo de la novia. Se trata de High Glyde, una peligrosa disciplina solo apta para temerarios profesionales, y que tras las debidas autorizaciones, encontró en esta ocasión un buen sitio en Radal Siete Tazas. Los protagonistas de esta historia son dos jóvenes que se han hecho un nombre en todo Latinoamérica, practicando este deporte y también hicieron un pequeño taller para los niños del lugar. La cinta sobre la que caminaron tiene 200 metros de largo, distancia que han superado en otras ocasiones, llegando hasta 410 metros de longitud, rompiendo el récord sudamericano. Se hizo super rápido la gestión, la municipalidad totalmente abierta a ideas nuevas de turismo, y pudimos lograr hacer el proyecto rápidamente, muy expedito. En la misma semana que habíamos ido a conversar a la municipalidad, ya teníamos el permiso para instalar, y bueno, eso nos permitió hacer real esto más rápidamente y también poder seguir desarrollando esto. También de acá de la comunidad, los niños super entusiasmados, los niños de la escuela acá local, y la comunidad, los carabineros, todos apoyando para poder hacer esto, y confiando totalmente en nosotros como deportistas también, que es un deporte poco común, y que cada vez se hace más su espacio para poder seguir desarrollándose en el país. Bueno, también dentro de lo que nosotros nos pasamos mucho, que es de lo que se trata el Highline, es equilibrio. Entonces, el equilibrio trae una cantidad de cosas, porque lo que nosotros hemos aprendido, que a través de este deporte tenemos que relacionarnos con la naturaleza, con una buena alimentación, entonces, finalmente, está muy bien con lo que la municipalidad de Molina nos entrega, porque ellos también se enfocan en el buen vivir, entonces, a través de esto, es como realmente uno puede tener un buen vivir en la naturaleza y donde sea. Actualmente, los jóvenes se reúnen en un grupo denominado Cinta Floja, recibiendo a interesados de Molina y Curicó. De igual manera, tienen entre sus proyectos la intención de realizar un festival de esta actividad en la precordillera molinense, algo que atraería a más turistas y generaría mayores ingresos para el comercio local. Bueno, estamos en comunicación con la Municipalidad y la Corporación de Molina para hacer un evento el año 2020, festival de Highline Molina a Siete Tazas, acá en el Parque Nacional a Siete Tazas, un lugar de nivel mundial para montar cintas con mucha altura, lo cual va a abrir un gran interés para la comunidad extranjera y mundial, que le interese practicar este deporte, y también visitantes que le interese venir a mirar esta actividad que es muy atractiva y poco común todavía en el mundo. Y en esta ocasión, un grupo de jóvenes innovadores preocupados del medio ambiente están haciendo esta actividad, ¿no es cierto?, de la cuerda floja, como podríamos llamar, y es interesante todas estas actividades que van en promoción de nuestro paisaje, ¿no es cierto?, de nuestros atractivos turísticos y de un desarrollo sustentable que nosotros queremos, ¿no es cierto?, para esta zona y para los vecinos y vecinas de la comuna de Molina. Con la inmensidad de la montaña a sus espaldas y con la flora y fauna autóctona de testigo, estos jóvenes escribieron una nueva página en la historia del Highline, en uno de los parajes más bellos del mundo, el Parque Nacional Radal Siete Tazas. Gracias. 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 Gracias.